Este año se cumplieron ya 20 desde la primera vez que pudimos ver bajo los reflectores y ante las cámaras de WWE aquel joven de West Newberry Massachusetts haciéndole frente a Kurt Angle y dándole pelea al ya establecido medallista olímpico a pesar de solamente ser visto como un novato más llegando a WWE en ese momento. ¿Quién habría imaginado que ese joven tendría una de las carreras más condecoradas e importantes en toda la historia de la lucha profesional en Norteamérica, convirtiéndose incluso durante años en el indiscutible rostro de la organización más grande a nivel global. Como el top babyface de la WWE así como el jugador de franquicia más valioso en la empresa durante tanto tiempo era de esperarse que Sean Cena fuera partícipe de algunos de los ángulos, feudos y combates más importantes de los últimos tiempos. En esta oportunidad nos encargaremos de dar un repaso a través de los que para mí son los rivales más icónicos que Big Match John tuvo en su legendaria travesía. Las enemistades que marcaron no solamente su paso por WWE sino a la misma compañía en su totalidad. Esto va a ser prácticamente un remake de mi video de hace 5 años en mi antiguo canal gente, porque el Mr. W de 2022 sigue estando muy de acuerdo con el Mr. W de 2017 respecto a quienes son los más icónicos rivales de John Cena en su carrera. Recuerden que no hay un orden en específico para el conteo y también recuerden que si ustedes consideran que faltó alguien aquí me lo pueden dejar saber en los comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar. En el Monday Night Raw del 14 de febrero de 2011 se creó uno de los momentos más espectaculares de la última década, cuando luego de 7 largos años The Rock hizo su regreso a WWE para encargarse de ser el anfitrión de la vigésima séptima iteración de WrestleMania. El instante no solamente le arrebató el aliento a la fanaticada sino al mismo grandioso que se sintió conmovido por la recepción que la audiencia le brindó en su regreso no a WWE sino a casa. La roca no perdió el tiempo y además de prometernos un magno evento electrizante que al final no lo fue, dejó saber su descontento y desdén con una superestrella del momento en WWE, el hombre que se había convertido en el rostro de la compañía como él lo fue alguna vez en su prime, John Cena. Durante semanas seríamos testigos de una especie de guerra fría vamos a llamarla entre el toro de Brahma y el rapero mayor, hasta que dejó de ser una guerra fría en el último Raw antes de WrestleMania. Cena y The Rock ya se habían dicho de todo, se habían insultado de todas las formas posibles y ya era suficiente, ya era demasiado. John Cena no pudo contenerse y aplicó un ajuste de actitud al toro de Brahma, el cual detonaría una serie de eventos que se extenderían durante más de un año. En la vitrina de los inmortales el primero de abril, la roca le costó el evento estelar antes de Miss por el campeonato máximo a John Cena aplicándole su propio finisher el rock bottom, desquitándose claro de lo ocurrido el lunes en el show premiere. A la noche siguiente nos quedó claro que este par, simplemente no podía superar el desprecio que sentían uno por el otro, así que acordaron lo que era para muchos, sin duda alguna, un Dream Match, que tendría 365 días de construcción. Así es, una lucha de esta talla no podía tomar lugar en otro espectáculo que no fuera la vitrina de los inmortales. El encontronazo estelar quedó pactado y durante los siguientes 12 meses, aguardaríamos impacientes por el combate publicitado como una vez en la vida, a Once in a Lifetime, mientras que el rapero mayor y el toro de Brahma continuarían con las hostilidades tanto verbales como físicas. La espera fue larga, pero llegó el gran día, primero de abril de 2012. Once in a Lifetime. En el evento central de la vitrina de los inmortales llegaba el choque entre dos megaestrellas generacionales, un encuentro de ensueño que no desilusionó con la clase de aura tan único que generó, a pesar de, bueno, vamos a decirlo con honestidad, no ser el performance in ring más impresionante de todos. Pero sabíamos de antemano que aquí lo importante era el escenario tan monumental que estaban brindándole a la industria de la lucha profesional en su totalidad. Como el Superman más puro y bueno de la WWE, en pocas ocasiones hemos presenciado a un John Cena arrogante y hasta confiado. Pero justo, justo en la que podía resultar la velada más importante de todas nos mostró ese lado tan poco característico. Decidió burlarse de su odiado enemigo imitando su clásico movimiento el codazo del pueblo y fue contraproducente para él. Esos instantes que se tomó para burlarse los pagó muy caro. La roca se reanimó y disparó sin titubear ni por un segundo con el rock bottom definitivo para ganar el duelo y dejando en total vergüenza a John Cena que esta vez fue demasiado lejos. De aquí en adelante WWE intentó vendernos este relato de que John Cena tuvo el peor año de toda su vida, no solamente de su carrera, de su vida, tomando ventaja de algunos desagradables sucesos que se presentaron, vaya, en la vida real del rapero mayor. Sin embargo, en el kayfabe, 2012 fueron 365 días en que el enfoque en la programación de WWE prácticamente no se alejó de Cena, además de que mantuvo muy buen récord. Intentaron mantener toda esta narrativa hasta el año siguiente para que John Cena pudiera tener este arco de redención ganando el Royal Rumble y adivinaron, retando a The Rock por el campeonato máximo de WWE que él había ganado ante CM Punk en el mismo evento Royal Rumble. Historia de redención cuando no había nada por lo que reivindicarse, vaya. Entonces, Once in a Lifetime, una vez en la vida, se convirtió en Twice in a Lifetime, dos veces en la vida. Y miren, esta segunda vuelta en la enemistad no fue horrible, no fue catastrófica ni nada por el estilo, pero sí lastimó esta idea detrás del feudo original y existían dos grandes razones y hasta evidentes para llevar a cabo esta revancha. La primera, emparejar el marcador entre los dos luchadores y así dejarlos bien parados a ambos. Y la segunda, de nuevo bastante obvia, vender los boletos necesarios para el show de shows en su iteración 29 y además publicitarlo con suma facilidad con las dos superestrellas más importantes de este milenio. Propósito que obviamente se cumplió. WrestleMania 29 fue todo un éxito a pesar de que el rematch entre Cena y La Roca no fue de lo mejor. Tampoco se trató de un encuentro desastroso, pero una desafortunada lesión sufrida justo durante la contienda. En este caso, quien la sufrió fue El Grandioso, impidiendo que la lucha llegara mucho. Así que después de todo, John Cena recibió su victoria y su redención, entre grandes comillas. De esas rivalidades que sí, sí que dejaron huella en WWE para siempre. Uno de los más relevantes feudos que se hayan buqueado en toda la historia. No hay más que se pueda decir. Lo que inicialmente apuntaba a ser simplemente un feudo de transición por el campeonato de WWE terminó convirtiéndose en una historia que incluso trajo de vuelta a una buena cantidad de antiguos seguidores de la WWE que dejaron el producto tiempo atrás. Raw del 20 de junio del año 2011. Esa es la noche que lo cambió todo. Si en Punk le cuesta una lucha de mesas ante R-Truth a nuestro protagonista del video, y ya convertido en el retador número uno al campeonato máximo, que ostentaba a Cena por supuesto, el disciplinado procedió a darnos una de las mejores y más legendarias promos de toda la historia, la tan hablada e infame Pipe Bomb, en la que Punk dejó salir no solamente sus frustraciones, sino las de un gran porcentaje de los espectadores en la compañía, cansados ya de un producto que en su opinión se había tornado cansado, repetitivo e infantil. El disciplinado hizo estallar al mundo de la lucha profesional, y aunque fue suspendido por sus palabras, el mismo John Cena exigió que se le levantara dicha suspensión y le devolvieran a CM Punk su chance al WWE Championship en el evento Money in the Bank, porque Cena no era ningún campeón cobarde y claro que resintió lo que el ahora autoproclamado mejor luchador en el mundo dijo respecto a él, como que es mejor que él, y sobre todo que la única razón por la que John Cena ha tenido éxito es por ser el más grande lamebotas en la historia de la empresa. Antes de su combate titular, campeón y retador compartieron un intenso intercambio de palabras en el que no se guardaron absolutamente nada. Punk siguió asumiendo esta pose de ser el salvador de las masas, aquel que se encargaría de rescatar al público del dominio del terror de John Cena en el producto, y a él lo definió como la franquicia, alguien que desde tiempo atrás dejó de ser el underdog detrás de la gloria. Se convirtió en lo que juró destruir, se convirtió en los New York Yankees. El monarca por su parte le reconoció su discurso al retador, le dijo que estaba muy bien y dijo que es cierto que la gente ahora lo ama y seguro lo iban a amar la noche de Money in the Bank en su ciudad natal, Chicago. Pero para llamarse la voz de los que no tienen voz, a Cena le parecía muy hipócrita de parte de Punk que abandonara a esas mismas personas que él afirma defender al irse inmediatamente después de su lucha por el WWE title. El careo culminó en el momento en que Punk llamó a John Cena a los Yankees de Nueva York. Y sí, como se podía atrever, claramente John Cena le va al Necaxa, quiero decir, le va a los Red Sox de Boston. Por si no bastara con una lucha estelar por el premio más anhelado de todos y sabiendo que CM Punk se largaba de la empresa tras el encuentro, dando la posibilidad de que precisamente se fuera con el campeonato máximo, el señor McMahon elevó aún más la apuesta amenazando a Cena con despedirlo si perdía el combate. Con esta cautivante construcción llegamos entonces al 17 de julio, ante la afición más hostil que ha tenido que enfrentar en su vida. Sí, incluso más que aquella noche en Nueva York ante los fieles seguidores de ECW, John Cena entró a Chicago para defender la presea máxima ante un CM Punk completamente venerado, adorado, amado. Hay ocasiones gente en que cada elemento se presenta para crear magia en el pro wrestling y me parece que aquella noche de junio de 2011 fue una de dichas ocasiones. Cena y Punk tuvieron una estupenda demostración del storytelling y el dramatismo que un combate de lucha profesional puede traer. Y en la cúspide de las emociones con un Mr. McMahon que intentó hacer lo posible para evitar que un luchador se robara su máximo campeonato, el disciplinado lo consiguió con todo en su contra. El GTS convirtió a Punk en campeón máximo de WWE por primera ocasión en su carrera. El mejor en el mundo salió envuelto en la euforia absoluta y con un beso le dijo bye bye adiós al jefe de la junta directiva cargando el WWE title en su poder. La historia alcanzó definitivamente su clímax en Money in the Bank, pero ciertamente no había terminado. John Cena después de todo recuperó su empleo y rápidamente recuperó también el título estelar dos semanas adelante, solamente para verse encarado por el hombre que en realidad, sabemos bien, jamás perdió el oro, CM Punk. Esto únicamente podía ser resuelto con un mano a mano más entre Cena y Punk. Ahora en el evento estelar de la fiesta más candente del verano SummerSlam. Un campeón indiscutible tenía que ser definido sí o sí. Triple H asumió el papel del árbitro especial invitado y los dos monarcas volvieron a demostrarnos su estupenda química entre las cuerdas. Otra magnífica lucha que tuvo a cada aficionado tenso y a la expectativa aguardando a saber quién merece el honor de ser llamado y sin duda alguna el campeón máximo. Con una conclusión cuestionable para proteger a Cena posteriormente y mantenerlo fuerte en la órbita protagónica de la empresa, el Best in the World se lleva la victoria por el título indiscutible, solamente para recibir un canjeo absurdo que ya hemos repasado varias veces en este canal y ya no hace falta detallarlo más. Durante los siguientes meses y al año siguiente incluso, John Cena y CM Punk se iban a convertir en los representantes de dos bandos diferentes, viéndose dentro del cuadrilátero en toda clase de contiendas y en escenarios diversos, acrecentando su historia juntos. Uno necesitaba del otro y viceversa, transformándose en enemigos icónicos de la industria. El storyline no alcanzó el calibre que se logró en el camino a Money in the Bank en mi opinión, pero aún podemos destacar luchas como la que tuvieron por el WWE title en Night of Champions de 2012, que desafortunadamente trajo consigo otro final sucio para resguardar la imagen de la cara de la empresa. Y obviamente su último duelo hasta el momento en el Raw del 25 de febrero de 2013. Un cierre inesperado pero que fue perfecto para dos polos opuestos que habían pasado toda una época enemistados. No quiero detallar tanto de este combatazo ya que amerita su propio video, pero puedo decirles que se sintió como si hasta ellos mismos supieran que esa era la última ocasión que estarían mano a mano. Y por ello nos otorgaron una guerra que cargaba con el peso de casi dos años de odio, frustraciones y deseo por probarse mejor que el otro. Y claro, el rapero mayor fue quien rió al último, arrebatándole la oportunidad a Punk de ir a reconquistar el WWE Championship en la vitrina de los inmortales ante The Rock. Son contadas las ocasiones en que podemos presenciar lo que se considera como una lucha de ensueño y sobre todo, las ocasiones que tenemos la fortuna de ver a las dos más grandes figuras de su respectivo territorio frente a frente. En 2016 se abrió la oportunidad para uno de estos anhelados escenarios. AJ Styles, mega estrella de la lucha profesional a nivel global, el rostro de TNA, el gran ex campeón IWGP mundial, múltiples veces campeón del mundo de NWA, arribó a inicios del año para terminar de cimentar su legado en la industria buscando conquistar la única empresa que le hacía falta por conquistar WWE. En el Raw del 30 de mayo, John Cena regresó y fue ahí que se suscitó el careo que conmocionó al universo del pro wrestling por completo. El fenomenal le dio la bienvenida de vuelta a Zira y lo que por momentos parecía imposible se materializó ante nuestros ojos. La cara del negocio fuera de esta organización con la cara de WWE. Styles nos hizo creer por un instante que se trataba de una confrontación amistosa, pero nada de eso. Celos dije, AJ venía con sed de éxito e iba a hacer lo que sea con tal de conseguirlo, incluyendo preparar una emboscada al hombre franquicia de la empresa junto a sus mejores amigos Carl Anderson y Luke Gallows. En más de una oportunidad, hemos esperado por feudos soñados que se terminaron dando y no quedaron en nada más que una decepción, pero esta enemistad se sintió como si fuera todo lo contrario, porque cada paso que daba la historia entre estos atletas de renombre era mejor que el anterior. Hablamos de intercambios de palabras que llegaron a lo más profundo de ambas mega estrellas y hablamos claro de una saga de combates que hoy por hoy, sin temor a equivocarme, se ha ganado el estatus como legendaria. Lo mejor de todo fue ver como el feudo se construyó a fuego lento. Jamás hubo necesidad de apresurar las cosas, porque el hecho de tenerlos ya en el mismo cuadrilátero tenía atento a cada espectador. Arrancamos con una excelente prueba de lo que podían hacer en el pay per view Money in the Bank la noche del 19 de junio. Esta lucha fue como verlos analizándose uno al otro para poder identificar sus fortalezas y sus debilidades, para así posteriormente saber lidiar con cada situación posible en otros encuentros. El final fue un clásico para John Cena. The Club apareció para asistir al fenomenal y brindarle una victoria fácil pero claramente manchada por la intervención. Pudimos habernos enojado por ese cierre del gran combate que tuvieron, pero en realidad no había razón alguna, porque añadía más a la storyline. Styles ganó, sí, el primer round, pero no lo hizo por sus méritos propios. Así que después de un episodio menos serio por equipos de 3 contra 3 en el espectáculo Battleground el 24 de julio, en el que Enzo Amore, Big Cass, Carl Anderson y Luke Gallows se inmiscuyeron y trajo la victoria para la tercia de Baby Faces comandada obvio por John Cena, avanzamos de una buena vez hasta Summerslam, 21 de agosto. No existía mejor lugar para la revancha más esperada de dicho año. Esta vez no podía haber intervención alguna, nada de trampas, nada de atajos. Necesitaban tener un duelo de hombre a hombre solamente dos titanes de la lucha profesional combatiendo hasta el final. Justo y exacto lo que terminaron ofreciéndonos esa noche. Una lucha que no tiene desperdicio alguno y que no tarda en atraparte por su intensidad y la emoción que cada caída cercana y llave de sumisión traía consigo. Una confrontación tan igualada que no nos permite poder predecir al vencedor y esto quedó demostrado por la casi totalitaria reacción de Shock cuando el fenomenal pudo sobreponerse a un super ajuste de actitud desde la tercera cuerda y cerró el quite con el Phenomenal Forum que se escuchó alrededor de todo el planeta. Uno, dos y tres. La derrota resonó de tal forma en John Cena que desapareció durante unas semanas. Regresó brevemente y no le quitó la vista de encima al fenomenal, un Phenomenal One que ahora se había hecho con el campeonato máximo de la empresa. La cara de WWE se involucró en la rivalidad entre Styles y Dean Ambrose en torno al oro estelar llevando una buena triple amenaza con la presa en juego en el pago por evento No Mercy. No estuvo mal, pero sinceramente Cena quedó fuera de este ángulo de alguna forma y ciertamente con un tercero en la ecuación esto no podía alcanzar el nivel que ya habían tenido en sus sagas del momento. Pero si para algo sirvió este ángulo fugaz fue para demostrarnos que Cena y Styles aún tenían asuntos por resolver. Y dichos asuntos serían resueltos en el grandioso cierre de esta rivalidad en el Royal Rumble del año 2017, 29 de enero. Para el Phenomenal este era el momento de demostrarle a Cena que su época había llegado a su fin, enseñarle la realidad de que jamás jamás podría acercársele en cuanto a calidad luchística se refiere y hacerle entender de una vez por todas que él es quien ha sido sobrevalorado a lo largo de su trayectoria y no al revés. Cena ya reconociendo su peso e importancia en esta industria, necesitaba hacerle entender por su parte al oponente que a pesar de verse cuestionado ya por una absurda cantidad de adversarios a través de los años, él es la constante que se mantiene en WWE, porque a diferencia de Styles y el resto de contrincantes que intentaron acabarlo, él jamás ha dejado de sentir el amor y la pasión por lo que hace. No lo hace porque no tiene otra opción porque su trabajo o lo que sea, lo hace porque él elige hacerlo y aunque reconoce la grandeza de AJ Styles, él se ha partido el lomo durante más de 15 años cargando con toda la WWE. Ahora, ya todos predecíamos otra lucha de categoría para el Royal Rumble, no es así, pero entonces cuando llegó la hora de la verdad, el Phenomenal y Big Match John no se detuvieron hasta impregnar esta trilogía de uno contra uno en la mente de toda la audiencia para la eternidad. Sé que muchos se quedan con el encuentro en SummerSlam, está bien, pero para mí no hay nada como el aura que se desarrolló en 2017. Y es que sí, tuvo un valor gigantesco el match en la fiesta más candente del verano, no lo niego, pero la apuesta en Royal Rumble era descomunal. Ya detallamos las motivaciones de cada uno y si eso no bastaba, el WWE Championship estaba en juego y Cena buscaba hacer historia alcanzando el récord de 16 reinados mundiales de Ric Flair. Todos estos aspectos quedaron perfectamente implementados en una lucha extensa, competitiva, emotiva por momentos, con magistrales secuencias, grandes spots y un clímax logrado sin falla alguna. Big Match John pudo una vez más y lo hizo siendo el mejor Cena que podía hacer, la mejor versión, poniéndose a la altura de la situación y sabiendo muy bien que no podía subestimar ni por un solo instante a su enemigo. 16 veces campeón en una noche sensacional en la que los dos se robaron el espectáculo. Vaya rivalidad. Se dice que para que todo buen héroe pueda brillar requiere de un buen villano y en resumidas cuentas así es como se le puede definir a la enemistad que Edge y el protagonista de nuestro video tuvieron. 6 de enero de 2006. Es una noche que iba a cambiarlo todo para los involucrados y para WWE también. Edge deja tónito al mundo entero haciendo el primer canjeo, que sentaría las bases para los siguientes por cierto, del contrato dinero en el banco y emplea su oportunidad de oro ante un destrozado John Cena cubierto en su propio líquido vital después de haber sobrevivido la siempre peligrosa cámara de eliminación. El de Toronto Ontario olió la sangre y la oportunidad y no dudó. In Misericorde le arrebató a Cena el título máximo que tanto le había costado a este mismo poder mantener en su poder esa velada, luego de aplicarle dos Spears y la cuenta de tres. Ni ellos ni nosotros como espectadores lo sabíamos, pero era el disparo de salida para un amargo feudo, el nacimiento de dos acérrimos rivales. Semanas adelante en el PPV Royal Rumble, John Cena nos dejó claro su estatus como el top babyface de la compañía y desplazó a la superestrella categoría R del trono, haciéndolo quedar, momentáneamente al menos, como únicamente una nota al pie de la página en la historia del WWE Championship. Sus caminos se separaron rápidamente y mientras que el rapero mayor continuaba causando polémica como un criticado monarca, Edge se sacaba la espina de encima. Esa espina de ser percibido como un Midgarder eterno y nada más que eso, escalando poco a poco como el nuevo top heel de la época en la organización y como tal, este par de superestrellas estaban destinadas a reencontrarse. Luego de una violenta triple amenaza por el oro estelar en Backlash que contó con la participación de Triple H, nos adentramos de lleno al verano de aquel 2006. El 3 de julio en Raw, fuimos testigos de una estupenda triple amenaza en la que Rob Van Damme arriesgaba el campeonato máximo ante la superestrella categoría R y el rapero mayor. Cena se quedó prácticamente a segundos de obtener su tercer reinado en la cima del negocio, pero esa no era su noche, simplemente no. Era la de un harto, cansado y sediento Edge. El máximo oportunista continuaba ganándose dicho apodo a pulso y golpeó en el rostro a un distraído Cena con el cinturón del campeonato máximo y se robó toda la gloria. Era momento entonces de arrancar y no detenerse por nada del mundo con el verano de Cena y Edge en Monday Night Raw. Las cosas no iban a tardar en ponerse personales entre estos dos. Como todo un villano despreciable, Edge no tuvo miedo de ir directamente a la casa de los padres de su contrincante para causar estragos y faltarle el respeto a su vida y a su familia. El mismo John lo dijo. Edge cruzó la línea entre lo profesional y lo personal cuando invadió el hogar en el que creció y abofeteó a su padre. Esta fue la respuesta de la superestrella categoría R luego de que Cena lo atacara junto a su novia Lita en una habitación de hotel. El máximo oportunista parecía estar siempre un paso adelante de su enemigo. En Saturday Night's Main Event, el de Toronto Ontario retuvo el oro máximo de la forma más sucia, cínica y baja posible, haciendo que su novia Lita abofeteara al árbitro del match para causar la descalificación, lo que claro le permitía mantener el WWE title consigo. Esto lo pagó caro recibiendo un super F.U. sobre la mesa de comentaristas. Para la fiesta más candente del verano SummerSlam, John Cena iba a contar con la ventaja de la localía, pues frente a sus seres queridos en Boston, desafiaba a Edge por el título más preciado de todos. Si el máximo oportunista era descalificado a propósito o recibía el conteo de 10 fuera del cuadrilátero, entonces ahora sí perdería el título. Aún así, con todo en su contra, la superestrella categoría R se las ingenió para literalmente escapar, huir si se quiere, de Boston con el campeonato rodeando aún su cintura. Asistido por una manopla brindada por Lita con la que impactó la nuca del retador, dejándolo noqueado en el acto. Edge estaba en la cima del mundo y creyó haber terminado con la era de cine en su vida como él mismo lo dijo. Vaya, pero qué equivocado que estaba, ¿no es verdad? Lita podía haber tirado el amado cinturón personalizado giratorio de John Cena al Long Island Sound, pero entonces Cena se encargó de lanzar al mismo Edge, directo al agua en el Long Island Sound, en un momento para mí ya legendario en la historia de Raw. La superestrella categoría R ya no podía seguir lidiando con Cena. Exigió que fuera despedido por haberlo lanzado al Long Island Sound. Sin embargo, si tanto lo deseaba, entonces John tenía una solución para él. Una lucha más, una más por el título de WWE. Solo que en esta ocasión, si Cena perdía, entonces se iba a marchar de la marca roja dejando la vida de Edge de forma definitiva. Al máximo oportunista le fascinó la idea bajo la condición de que él iba a elegir el lugar, la fecha y la estipulación para el encuentro. Y la superestrella categoría R sabía justo dónde, cuándo y bajo qué términos. Sería en el evento Unforgiven, la velada del 17 de septiembre desde su tierra natal, de hecho vio Toronto, Ontario, Canadá, y la estipulación, por supuesto, su especialidad, mesas, sillas y escaleras DLC. Era la escena soñada de Edge y el escenario de pesadilla para Cena. Claro que a alguien como John Cena jamás, jamás se le debe dar por vencido, ni siquiera ante la más adversa situación. Cena le hizo frente a un tipo de combate que jamás había tenido y lo hizo como un grande. Tuvimos increíbles spots y momentos dramáticos. Hay cosas que se me llegan a olvidar en la vida, gente, lo admito, pero nunca, nunca podré dejar detrás ese sentimiento que este encuentro me dio, la preocupación de ver a Cena en aprietos, la furia de observar a Edge encontrando los métodos más sucios para aventajar a su contrincante, y la felicidad incomparable que sentí cuando ante un ambiente hostil, el rapero mayor descolgó el cinturón giratorio y alzó su tercer corona máxima en la empresa. Una de las mejores DLC matches de toda la historia no me cabe duda de ello. La historia en 2006 llegó a su fin con una lucha dentro de jaula de acero en el Raw del 2 de octubre. John Cena le dio su última oportunidad a Edge por el título de WWE y gracias a la intervención de D-Generation X, Shawn Michaels y Triple H, dejó sin más chances a su némesis. Para mí, ese pudo ser un final digno al storyline, pero funcionaban también estando en esquinas opuestas que WWE decidió que para 2009 pusieran punto final y sin dar vuelta atrás, ahora sí definitivo, a esta historia. Ahora ambos estaban en búsqueda del campeonato mundial peso pesado y dejaron salir sus verdaderos sentimientos. La superestrella categoría R no pudo contenerse dejándole saber a Cena que, bueno, lo odiaba, lo odiaba con cada fibra de su ser. Y es que ahí estaba el detalle precisamente, señoras y señores. Esta era una enemistad en la que podía sentir el odio entre ambos. Se habían transformado en la antítesis del otro. Todo se acabó en Backlash la noche del 26 de abril de 2009, lucha de último hombre que queda en pie. Casi poética para el relato entre la superestrella categoría R y el líder de la C-Nation, porque una vez que todo quedara dicho y hecho, solamente uno de ellos podría mantenerse de pie y ser el que pudo decir que derrotó al otro. Un combate brutal en el que ya más que tratar de vencer al rival en un enfrentamiento de wrestling, lo que más querían era lastimarse, dañarse y acabar con el otro, acabar con esta dolorosa historia en su vida. Siempre he dicho que me parece una pena que la conclusión de dicha lucha y del feudo en su totalidad nos mostrara un Big Show involucrándose en algo que definitivamente no era de su incumbencia. Sea como sea, esto no afecta ni un poco la enemistad que a grandes rasgos es gloriosa y a la cual yo personalmente le debo muchísimo como aficionado del pro wrestling. Es cierto que John Cena y Edge estaban destinados a ser rivales, pero Randy Orton y Cena nacieron para ello. La vida y su evidente crédito a la compañía los prepararon para ello. Veámoslo de esta forma. Ambos tuvieron su debut en WWE en el mismo año 2002 y desde entonces sus caminos eran casi paralelos. Claro que por diversas razones que en esta ocasión no vamos a detallar, sus travesías tomaron distintos rumbos y vivieron distintos sucesos, pero iban encaminados para cruzarse tarde o temprano. Y esto se dio finalmente en el año 2007. El camino del entonces conocido como Legend Killer fue complicado, pero le llegaba ya la hora de volver a los planos estelares luego de un primer intento que no salió de lo mejor. Asumiendo una personalidad mucho más seria, más metódica, el asesino de leyendas apuntó hacia un John Cena en pleno mejor reinado estelar de toda su carrera. El gran reto llegaría en la fiesta más candente del verano, SummerSlam. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este pago por evento en la carrera de Cena a pesar de haber tenido un pésimo récord en él mismo? Qué curioso. 26 de agosto. Aunque este no era su primer mano a mano, ya que hubo uno que quedó un tanto en el olvido en 2005, sí que fue el más importante para darle comienzo a la rivalidad de toda una generación. Al feudo de una era en WWE. Y se trató de un excelente evento estelar con lo mejor de cada uno. La gente estaba preparada para este choque para la historia y se pudo sentir con el ambiente que rodeó al match. Fue un performance que nos proponía las siguientes preguntas. ¿John Cena podía con el reto de un atleta de la categoría del asesino de leyendas? ¿O de verdad Randy Orton ya se encontraba preparado para los planos más importantes? Bueno, diría que el empeño y aguerrida batalla que nos mostraron te daban las respuestas suficientes a ambos cuestionamientos. Orton se acercó a ser ese hombre mítico que le frenara el increíble ritmo a John Cena con este espectacular reinado. El RKO hizo vibrar al público haciéndolos pensar en dicho escenario, pero el FU tenía un argumento diferente. El 1, el 2 y el 3 llegaron y Cena cerraba la boca de los haters y convertía a quienes no eran creyentes en creyentes ahora sí. Si algo le aprendió Randy a Edge en su tiempo como el tag team Raider RKO fue que los juegos mentales funcionan ante Cena y así como la superestrella categoría R lo hizo en el pasado, el legend killer utilizó al padre de su rival en su contra. Solo que el despiadado Orton llevó las cosas más lejos, pateando sin remordimiento alguno al señor Cena directo en la cabeza, dejándolo en un estado preocupante. El haber llevado las cosas a tal nivel hizo estallar al rapero mayor que en su siguiente encuentro ante Randy Orton en Unforgiven no contuvo su ira provocando un final por descalificación. WWE claramente apuntaba por la clásica trilogía entre odiados enemigos y este relato en torno al WWE title tenía que resolverse en No Mercy con una Last Man Standing Match. Y es aquí que la vida real decidió intervenir gente. El imparable reinado de John Cena en 2006-2007 solamente pudo verse detenido por una lesión legítima que lo sacó de circulación durante los siguientes meses. Y ahora debo sincerarme con ustedes, aunque el rapero mayor hizo su impactante y genial retorno en Royal Rumble para ganar la campal de 30 hombres y claro que se enfocó de nuevo en el ahora titular máximo Randy Orton culpable en el kayfabe al menos de su desaparición o de su lesión de su partida como quieran decirlo, jamás terminé de sentir que el feudo volvió a despegar en ese 2008 con todo y una buena lucha en No Way Out y la disfrutable Triple Threat con Triple H en WrestleMania 24. Entonces ya sabemos a dónde nos estamos dirigiendo ahora, ¿no es así? Ese 2009 tan importante para la comunidad latina de WWE. Randy Orton y John Cena se apoderarían de la órbita del campeonato máximo de WWE en Monday Night World durante meses y como lo supieron llegó el momento de una cuatrilogía de luchas para el recuerdo. Comenzando por, ah, Summerslam, nos volvemos a ver. Con una lucha sólida pero dañada seriamente por un sobrebuqueo absurdo que dejó muy mal parado al campeón defensor la víbora y no hizo nada en realidad para proteger al retador. Pasando a la que para mí es la mejor en esta saga de contiendas, una I Quit Match que cambió a los dos para siempre y los marcó eternamente. Pocas trifulcas te permiten sentir el odio entre dos oponentes como esta. Estaban dispuestos a comprometer su bienestar físico si esto les permitía lastimar en serio al adversario. No estaban dispuestos a guardarse absolutamente nada. John Cena tuvo que resistir una paliza, paliza literal, estando esposado al esquinero con un palo de kendo y cargará con las huellas por el resto de sus días. Pero cumplió con su cometido haciendo sucumbir al máximo depredador con un STF modificado con las mismas esposas con las que había sido masacrado anteriormente. Luego vino el combate dentro de la imperdonable celda infernal que no fue precisamente malo, pero tampoco fue nada del otro mundo. De los más olvidables si me permiten decirlo en esta enemistad, igual no es una mala lucha, y entonces cerraron de una buena forma este casi medio año enfeudados por el WWE Title con una lucha en la que solamente los más grandes e importantes rivales podrían medirse. Un Iron Man Match de una hora entera que tuvo de todo un poco en el evento Bragging Rights. Buena acción, múltiples cambios en el marcador, pinfalls, submisiones, destrucción, caos y sobre todo un desarrollo perfecto para esta historia de ahora ya años. Orton y Cena en esta rivalidad me hacen pensar en aquella gran frase que le dijo el señor Sociedad a Batman, el Joker, en la película El Caballero de la Noche. Tú y yo estamos destinados a hacer esto para siempre. Y aunque ambos acordaron que esta exhaustiva, dolorosa y tormentosa lucha de 60 minutos de duración sería la conclusión absoluta de esta enemistad tan personal, pues no no iba a ser su última batalla. John Cena derrotó a Randy Orton en la contienda de hombre de hierro con un marcador de 6 a 5. El feudo les arrancó algo profundo a los dos, pero les quedó lo suficiente para verse las caras en el ring en nueve duelos uno contra uno más que se extendieron hasta el año 2017. Ante las cámaras tuvieron un total de 20 combates, gente. Eso debe decirles suficiente de lo que cada uno de los dos próximos miembros del salón de la fama significó para el otro.